¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Soy Luna, bienvenidos a un vídeo de ¿Qué prefieres? Habrá una pregunta y dos respuestas muy difíciles que me van a cuestionar si estoy bien de la cabeza o no ¡Empezamos! ¿Qué prefieres? ¿Nunca comer pizza otra vez o nunca beber refresco? Esta es fácil porque no me gustan los refrescos menos con gas, así que no me importaría pues vivir toda mi vida solo con agua, beber solo agua Así que me diría, prefiero no beber refresco nunca más La gente ha elegido, ¡Hombre! Es que la pizza tío, a ver, ¿Quién te quita la pizza? ¿Qué prefieres? ¿Enfrentar un ataque zombie o enfrentarte al ataque de un tiburón? Si tengo que elegir, creo que puedo sobrevivir al ataque zombie, porque ahí por eso no es uno, para empezar Y segundo, si me ataca un tiburón, supongo que me ataca en el agua, y si me ataca en el agua pues tengo desventaja Porque corre más que yo, en cambio un zombie pues yo puedo correr más que él No sé que sea un zombie atleta o yo qué sé, nunca he visto a un zombie correr Es que yo prefiero enfrentarme a un ataque de zombie, y la mayoría de la gente ha elegido, ¡Hombre! Pero mal Y ese 28% han muerto, están ya, ¡Uh! Están buenas porque hoy estoy teniendo un día de estos que empiezan muy mal Deja salir tu ira, ¿Qué prefieres? ¿Cargarte o golpear un ordenador con un bate de béisbol? O golpear una guitarra en el suelo Creo que con lo que más me voy a desquitar Es con un bate dándole al ordenador Porque está más duro y hay más donde estropear, ¿sabes? La guitarra, hago pam pam y ya estará hecho una mierda Entonces, si tuviera que dejar salir mi ira, me cargaría un ordenador con un bate Que conste que no soy agresiva, ¿eh? ¡Uh! Está muy hardcore, tío ¿Qué me vienes? ¿Ser colgado? Es decir, por... así colgado del cuello ¿O ser decapitado por una guillotina? Ser colgado o decapitado, es decir, pues muy hardcore, tío A lo mejor, pues, te cortan la cabeza pero tu cuerpo se queda ahí un rato en plan Bueno, no sé, tío, no sé qué mierda estoy diciendo Yo creo que prefiero ser colgada, ¿no? En plan... Pero, tío, si te cuelgan es la agonía ahí de que... ¡Uh! Pues... ¡Ay, no lo sé! Venga, voy a decir la soga, ahí, en plan como pirata del Caribe de esa época Y si soy de ese 30% que se le va la pizza y la perola ¿Qué prefieres? ¿Nunca poder llevar zapatos o no poder tocar nada rojo? ¡Ay, no sé! Y si hay un botón que dice stop y es color rojo Madre mía, esto podría ser un caos, ¿eh? Los que no llevan zapatos, tío, ¿sabes la mierda que hay por la calle? Madre mía, me saldría roña en los pies ¡Qué asco! Creo que prefiero no poder tocar nada rojo que lo toque otra persona por mí y ya está ¡Ay, eligió el otro! Soy total culo, tío ¡Ah! Pero bueno, al menos estaba en la mayoría, ¿eh? Yo quería elegir esa Yo quería... Si elegía no poder tocar nada rojo Entonces no debería elegir la opción roja porque no la puedo tocar Así que tendría que acabar cogiendo la opción azul ¡Esa pregunta tiene trampa, tío! ¿Qué prefieres? ¿Que haya una universidad que se llame como tú? ¿O un estadio de deportes que se llame como tú? Hostia Voy a la universidad de una rangeris Ahí la universidad de manga y anime Y molaría un montón Y videojuegos ¡Ahí nos pone de que tiene que ser Eh... La escuela Yo prefiero una universidad O la más ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¿Qué me voy a escoger Nutella al comer bacon? ¿En serio me tienen que preguntar eso? Vamos a ver Aquí voy a intentar hacer de adivina Creo que un... Treinta y... No, menos Bueno, es que hay gente que le gusta mucho el bacon, eh Creo que un 32% Más o menos por ahí habrán elegido bacon Y lo otro Nutella A ver si he acertado, eh Yo le digo Nutella porque me pirra el chocolate ¿Qué? ¿Qué? Acabo de flipar Colores y pepinos Y donos flotando por aquí Tanto por ciento tan grande Que prefiero el bacon A la Nutella Prefiero el salado He perdido la fe ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver A ver Vamos a repasar las preguntas que he contestado Porque esta chunga, eh Me dice ¿Qué prefieres? Que cada... Que cada pregunta que he respondido En este sitio Si hagas verdad Es decir Sería atacada por un zombie Y... Y podría comer Nutella Mmm Hostia tío O vivir con constante Dolor laboral Por el resto de tu vida Es decir, mientras trabajo Porque me duela Porque me duela Es decir, tener dolor No quiero tener dolor Durante el resto de mi vida Mientras trabajo Prefiero que cada cosa que he respondido En este lugar Sea verdad A ver que ha elegido la mayoría ¡Ah! ¡Ah! Pero para que no me ha salido algo de... ¡Hostias! Que me van a ahorcar con una... Con una soga ¡No! Si fueras un perro ¿Qué prefieres? ¿Tener malos dueños? ¿O ser callejero? Si vivir en la calle Pues sinceramente No me gusta ninguna de las dos opciones Pero... Si fuera un perro de la calle Seguramente pues... O eso espero Alguna persona buena Ya que... No quiero perder la fe en la humanidad Pues... Me adoptaría o... O me cuidaría O me llevaría a algún sitio Donde estuviera protegido Así que... Diría que prefiero estar en la calle Que tener malos dueños Porque tener malos dueños Pues si te encierran en el balcón Pues no puedes hacer nada Pobre perro, tío ¡Ah! Menos mal Que la gente mía Ese 16% Esa gente Es mala gente Esa gente Le va a caer un piano encima En uno de estos días Mira, soy evidente Te acabo de echar una maldición Si has elegido esa opción Tío, ¿Pero qué mierda es esto? ¿Qué pasa con el bacon? ¿Comer bacon por el resto de tu vida? ¿O comer patatas por el resto de tu vida? ¡Patatas! ¡Me encantan las patatas! Aunque llenan mucho Y creo que engordan Pero el bacon sí que engorda Así que... Patatas Sí, patatas Yo comería patatas Patatas Encima me gusta decir patatas Patatas ¿Qué le pasa a la humanidad con el bacon, tío? No lo entiendo No lo entiendo ¿Pero el tío es? Yo hace meses que no como bacon Porque no lo veo tan necesario Es que no sé, tío ¡Viva las patatas! Encima 44 Que es mi número favorito ¡Viva las patatas! Madre mía Madre mía ¡Qué mierda, tío! ¿Qué prefieres? Ir de cita con alguien que siempre tendrá 12 años Ir de cita o salir No entiendo bien lo que pone O salir con alguien que siempre tendrá 80 años ¡No soy una patata madre! Pero si tengo que ir a entrar a alguien Que parece que tiene 80 rugas en la cara O alguien que tiene la piel lisa Como el culo de un bebé Pues prefiero... Alguien que parezca de 12 años Encima me recuerda mucho al anime de Soredemon o Sekaiwa Utsukushi Que me encanta ese anime El niño parece joven Pero tiene una actitud madura Y eso hace que le veas con otros ojos Así que... Aunque también puede tener 80 años Y tener una actitud madura ¡Ay, yo qué sé! ¡Hala! ¡Pedatas a todos! ¡A la cárcel! ¡Venga! En fin a la India Yo voy luego Yo prefiero salvar el mundo Pero que nadie sepa... ¿Qué cojones? ¿Eres? O salvar el mundo Pero morir como un héroe en el progreso Oye, a ver... Si salvo el mundo Y puedo seguir viviendo Pues son dos cosas que gano Si salvo el mundo Y muero como un héroe Pues soy un héroe Pero me habré ido a la mierda ¿Sabes? Entonces yo prefiero que nadie sepa Quien es yo He salvado el mundo Y luego me voy a comprar el pan tan tranquila Como que en plan Aquí no ha pasado nada Así que... ¿Por qué a la gente Le interesa Morir como un héroe Y morir? Es decir ¿Prefieres que te recuerde como un héroe Y morir? Yo prefiero pues salvar al mundo Que nadie sepa nada Y seguir mi vida Tan normalmente No es tan raro, ¿no? Me da igual lo que hubiera aquí Porque elegiría esta Es decir ¿Qué prefieres? ¿Dar un discurso a toda la nación? ¿O tener que dormir con tarántulas en tu cama? Mira, es que ya me pica y todo, tío ¡Ah! Como si aquí hubiera Prefieres comer caca o dormir con tarántulas Preferían comer caca Y de paso De un discurso a la nación Y les hago saber Que abandonar animales está mal Y que voy a hacer una purga Para cargarme a toda la gente Que ha maltratado animales Así que ¡Hala! Venga Discusión a la nación Discusión lunática Bueno, parece Parece que muchos tenemos cosas que decir A nuestra nación Y pocos preferían dormir con tarántulas Aún así Aún así 150.000 personas Prefieren dormir con tarántulas Antes que dar un discurso Es decir Esas personas creen Que no tenemos nada que decir a la nación Es decir Yo Vamos a darlo con unas tarántulas Que es más divertido Y para acabar Última pregunta ¿Qué prefieres? ¿Tener una excelente relación Con un amigo imaginario? ¿O tener una terrible relación Con tres amigos reales? A ver Tener una relación Súper chachi Con un amigo imaginario Está guay Porque puedes imaginarte Lo que te dé la gana Y ese amigo puede ser Como te dé la gana Y le puedes hacer Lo que te dé la gana Y todo lo que te dé la gana Pero no es la realidad Yo siempre digo que Que hay que ser realistas ¿No? A veces Hay que tener los pies en la tierra Así que Prefiero tener Tres terribles relaciones Con Con amigos Y mandarlos a la mierda Y luego buscar a otros A tener uno Súper chachi Y que sea imaginario Adiós amigo Imaginario Lo siento Pero No puedo vivir Más allá De mi imaginación Ay Pues nada Soy la única Que tiene los pies en la tierra Bueno chicos Me despido aquí Espero que os haya gustado Que os hagáis al menos divertido Reído Habríais elegido el bacon O la nocilla Nada más No se os peguen aquí No habéis de este vídeo Hasta Y nada Chao No No